El miércoles 23 de noviembre en el Auditorio y el Hall Central de nuestra Universidad se realizó la Muestra Anual de Talleres de UPAMI. Esta actividad fue organizada por PAMI, la Coordinación de Centros Locales y la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio. Hoy estamos haciendo el cierre anual como hacemos siempre para que todos puedan ver lo producido en cada taller. Este año tuvimos lo de audiovisuales, que es lo que vimos en el auditorio con el noticiero, el corto de Caperucita, lo que pudimos apreciar de radio. Otra cosa que hicimos este año fue participar en los torneos y la universidad estuvo representada a través del taller de arte y de literatura. Ganamos las etapas locales, llegamos a la regional. También los chicos de computación, los chicos hicieron una mateada, de integración, bueno, feliz y muy bueno el balance. Cada taller hizo la muestra de su taller, con los chicos de los talleres de los derechos de las personas mayores, de arte, de computación, el taller de memoria, narradores orales, escritura creativa, ecología, que hicieron que el furor son las cocinas solares que hicimos este cuatrimestre, las secadoras de vegetales. Así que bueno, y también tenemos el taller de historia, que hicieron la línea de tiempo. Bueno, en los audiovisuales estuvieron los chicos de radio, periodismo, cine. Ahora van a ver los chicos de danzas nativas. Y cerramos la muestra con la muestra del taller de percusión. Cada año hicimos un tratamiento distinto del lenguaje audiovisual. El primer año realizamos un proyecto documental. El segundo año un proyecto de ficción, que es este que acabamos de ver, que se llama La Cita de Caperucita. Y en el 2016 estamos trabajando un proyecto que integra documental, ficción y animación stop motion. Eso lo vamos a ver el año que viene. El corto que vimos hoy fue el resultado de pensar relatos clásicos, pero como disparadores para reflexionar sobre la situación actual en la que vivimos. Y el cuento clásico de Caperucita Roja nos disparó pensar sobre la violencia de género, sobre el lugar de la mujer en la sociedad.